Música Un saludo a toda la afición del ciclismo en Venezuela Bueno, muy buenas tardes, un saludo a toda la afición del ciclismo del Táchira Bueno, si, he tenido unos buenos resultados a finales del año 2021 Y eso se lo debo a Miguel Ubeto, a Jonathan Monsalve que me dieron la confianza Gracias a ellos, con esas planificaciones día a día, por estar pendientes de cada uno de nosotros Creo yo que hemos estado en los mejores momentos Y bueno, esa gran participación en la Vuelta a Venezuela Después del primer día que perdí casi media hora Desde la segunda etapa que gané, agarré mucha más confianza Me metí en el personaje, como dice Miguel Y bueno, eso me llevó a ser campeón de los jóvenes A ganar otra etapa, a ser el segundo, dos terceros Y aportarle lo más que pude a mi equipo Y bueno, eso me ha llenado de mucha más confianza Para mi cuarta Vuelta al Táchira Donde tendremos varias etapas planas Y es en el terreno que mejor me va ¿Cuántos años tienes de ser Sanabria? Bueno, tengo 22 años Los cumplí el 28 de octubre Ya soy élite Creo yo que cerré mi último año como su 23 Con broche de oro Y siempre soñaba con ganar una su 23 Y bueno, papá Dios me la regaló Primo de Orluís Aular Bueno, sí Pocos me conocen Como primo de Orluís Y bueno, creo yo que voy siguiendo los pasos de él Y mi objetivo principal es llegar allá donde él está ¿De Nirgua? Sí, de Nirgua Esa tierra, para decirle a todos y orientarlos Es la tierra que está sacando en los últimos años Corredores de gran prestancia Orluís Aular Leonel Quintero César Sanabria Pedro Sequera Y un número importante de corredores ¿No, César? Bueno, sí Hay muchos ciclistas Como lo menos el primero fue Carlos Ochoa Después viene Orluís Aular Roniel Campo Leonel Quintero Y ahorita que somos nosotros Que gracias a esta nueva familia de ciclismo Venezuela País de Futuro Que nos ha ayudado demasiado Y eso se lo debemos a Miguel Ubeto A todo ese compromiso que nos tienen Y nosotros también que ponemos nuestro granito de arena En cada preparación para llegar a la buena forma a cada carrera Y bueno, eso es con todo el esfuerzo y dedicación En cada entrenamiento Porque hay que amar lo que hacemos Y bueno, gracias a eso hemos logrado todos los objetivos Que nos proponemos Hay un tren fuerte en el equipo Venezuela País de Futuro Yo me refiero a un tren Porque para ganar una etapa plana en el embalaje Se necesita de un compendio Un colectivo para mandar a su capo importante en el desarrollo Xavier Quevedo José Castillo Hay una serie de corredores importantes En el Team Venezuela País de Futuro Está César Zanabria Para buscar una etapa En ese terreno de embalaje Va a buscar la clasificación de los sprints ¿Dónde va a estar César Zanabria en esta vuelta en Tachira 2022? Bueno, todavía no tenemos Como quien dice El objetivo claro Yo sé que en el plan me va muy bien Pero hay que esperar el día de la reunión A ver ¿Por qué no la vamos a jugar en la etapa? Obvio que si estoy en una fuga O estoy en buen posicionado Voy a buscar la etapa En los embalajes he agarrado mucha confianza Y más el día que le gané a Xavier Nieves Un ciclista que estuvo en la Fundación Venezuela País de Futuro Un gran embalador Ahorita está con Gil Cordobés Que es uno de los mejores embaladores de Venezuela Y bueno, está Xavier con nosotros Que también es uno de los mejores embaladores Y bueno, sea él o sea yo Que vamos a pelear los embalajes Estaremos al 100% para esas etapas planas Bueno César, un saludo a toda la afición del ciclismo En el Táchira y en Venezuela Que a través de nuestras redes sociales Está con nosotros César Zanabria Aular Bueno, sí, quiero enviarle un saludo A toda la afición del ciclismo Del estado Táchira y de Venezuela Darle las gracias a todos los medios de comunicación Por estar aquí presentes En la presentación oficial del equipo Venezuela País de Futuro Darle las gracias al presidente de la federación Al presidente de la ATC Y que esta vuelta a Venezuela Vuelta al Táchira Sea una de las mejores para el equipo